Estamos en viernes, bienvenidos una vez más a Sueños con Adar Eventos. Venimos súper contentas porque tenemos novedades para ustedes. Hola Dianita, ¿cómo estás? Hola Belén, buenos días amigos televidentes. Claro que sí, para comenzar agradecemos como siempre a nuestras queridas amigas y auspiciantes. Ellas son NUA, Estudio de Diseño, quienes como siempre se encargan de nuestro outfit y de hacerte los diseños de vestidos y prendas para cualquier evento, bajo diseño, lo que tú desees. Ellas están ubicadas en la Roberto Crespo y Avenida 10 de Agosto. También queremos agradecer a FGM Peluquería, quien se encarga siempre de hacernos lucir regias. Ellas tienen todo para ti, pulidor de horquillas, mi cabello está como nuevo. No se imaginan cómo estaba de maltratado por los tintes y todo, pero ellas lo dejaron realmente, realmente espectacular. Por eso te invitamos a visitarlas. También en todo lo que es maquillaje, ellas siempre se encargan de hacernos lucir regias y por eso te invitamos a visitarlas. Agradecemos de manera especial a Mau G. Gilbert y puedes seguirlos en redes sociales como FGM Peluquería. FGM Peluquería Cuenca, no olviden porque también ellos están con su sucursal y están aquí ubicados en la calle Miguel Cordero. Miguel Cordero y Cornelio Merchan. Y Cornelio Merchan. Están justamente diagonal al supermóxido del Vergel. Están en un lugar muy comercial porque está cerca de absolutamente todo. Por eso te invitamos a visitarlas, no dudes, venid y Mau G. Gilbert es quien se encarga siempre de hacernos lucir regias. También, bueno, el día de hoy les traemos una novedad muy interesante. Vamos a hablarles acerca del primer baile que tienen los novios. ¿Por qué? Porque es un tema muy controversial el día de hoy, ya que normalmente estamos acostumbrados a que el baile sea un tipo vals, pero ya no está en moda eso, ya no es lo in. Ahora lo que se utiliza es más bien una canción especial para los novios. Tenemos varios tipos de bailes, hemos visto muchas veces que los novios deciden bailar canciones modernas, actuales y obviamente que les recomendamos que estos se acompañen con varios accesorios. Claro que sí. Tenemos unos videos que hemos traído para que ustedes vean eventos que hemos realizado últimamente, canciones que escogen ahora los novios, no necesariamente ya el típico vals, sino tal vez una canción que se dedicaron, la canción con la que se conocieron, algo que les representa y con lo que se identifican y que es el primer baile que van a hacer como nuevos esposos en su fiesta de boda que es el comienzo de su nueva vida. También, Denita, es importante explicarles que existen varios productores en el área de los eventos. Entre nuestros favoritos está aquí Cristian Trujillo, quien siempre se encarga de ayudarnos con todo lo que necesitamos. Es una producción un poco ya más detallada, ¿no? Tenemos pirotecnia fría, que podrían, nosotros recomendamos normalmente que sean cuatro pirotecnias para que enmarquen el vals. También tenemos Denita, máquina de nubes y algunos otros accesorios. Claro que sí. Y con respecto a la pirotecnia, mucha gente a veces tiene dudas porque hablan de que hay la pirotecnia y eso me quema el vestido y eso me preocupa. No, esto es garantizado, está especialmente diseñado para este tipo de eventos. Como ustedes pueden ver en los videos, la novia baila junto a la pirotecnia y su vestido no corre ningún tipo de riesgo y le da detalles especiales de iluminación para ese momento tan especial. También, Denita, estamos viendo en las pantallas cómo se pueden conectar los complementos. Como les explicaba, la máquina de nubes puede estar acompañada de pirotecnia fría, cañones de confeti y varios otros elementos que se pueden utilizar. También tenemos las bengalas que pueden tener tu corte de honor para enmarcar tu baile. Eso es un detalle muy bonito y bueno, en las manos de Denita, con su habilidad, puedes hacer unas tarjetitas personalizadas que digan ilumina nuestro baile y eso lo hace totalmente más personalizado, más detallista si quieres que tu evento tenga este tipo de accesorios. Claro que sí. Más que todo, como siempre, el recuerdo de lo que es tu evento siempre van a ser el video, la fotografía y este tipo de detalles acompañando ese momento van a hacer que después de unos años sea algo muy emotivo recordar cómo fue lleno de detalles y lleno de todas estas cosas, este día tan especial. Y estamos viendo que causa mucha sensación, que en realidad vemos que la gente se ve un poco como novedad al ver este tipo de detalles. Vemos a las personas adultas que no están acostumbradas a esto y en realidad les sorprende. Entonces genera un recuerdo muy positivo en tus invitados. Para todo esto y todo lo que ustedes necesiten en cuanto a lo que es organización de bodas, si están próximos a casarse, próximos a realizar cualquier tipo de eventos, contamos con todos estos servicios en Adara Eventos. Claro que sí, Denita. Y nos pueden ubicar en la Francisca Dávila y Luis Jaramillo. Y esta semana estamos dedicando especialmente al primer baile. Por eso no dudes en seguirnos en nuestra fanpage Adara Eventos para que puedas ir viendo todas las ideas que tenemos para el primer baile. Porque en realidad nos hemos enfocado totalmente esta semana y la anterior, ya que tenemos tantos recuerdos de todos nuestros clientes que no queremos perdernos ninguno. Por eso te invitamos a visitarnos y a seguirnos en nuestra fanpage Adara Eventos. Claro que sí, para todo lo que ustedes necesitan, no olviden darles de like porque próximamente estaremos con sorpresas. Ahora se viene un poquito la temporada de vacaciones, la gente se deslinda un poco de lo que es los eventos. Pero en septiembre regresamos con nuevas sorpresas para ustedes en todo lo que es Adara Eventos. Y como tú mencionas, Denita, es importantísimo que reserven ya su cita porque nosotros estamos capadas ya hasta enero del próximo año. Tenemos todavía algunos fines de semana disponibles, por eso les invitamos a reservar ya su fecha porque no queremos que se queden sin sus organizadoras. Todo lo que necesiten, no duden en visitarnos. Y seguimos con más. Gracias y no duden en acompañarnos todos los viernes. Estamos aquí con nuestros eventos, Soños con Adara Eventos. Lindo fin de semana.